Pero vamos a Cacín Vamos a bailar, chachín Y para Titi Malnares Vamos a Pinocho Los amigos de la Junta Directiva y Salito Cordiales Para Juan Pino Castro ¡Woo! No sabía de aquel lugar Tuve que se fue Que para no llorar Pude mirar su triste mirar Y dentro de mí ya puedo escuchar Solo decir que voy a esperar Vamos a Cacín Vamos a salir de ante el lugar Yo le pedí el garaje de señal Que se ve una rosa en su barco Mi cabeza lo voy a tomar y adiós Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu barco Dejo en tus manos mi corazón Y esperanza siempre será Que en tus brazos vuelven a estar Deja una rosa en tu barco Deja una rosa en tu barco Deja una rosa en tu barco Dejo en tus manos mi corazón Miseranza en tu barco Miseranza siempre será Y beso en tus manos mi corazón Deja una rosa en tu barco Deja una rosa en tu barco Deja una rosa en tu barco Tú alucinarás mi corazón Sueño verte una vez más Voy a estar lejos Te quiero más y más Y arriba en la mano gentilita en esta noche Amigos, amigas Y en esta oportunidad le quiero presentar A un talento retantejo amigo de Retableo Para ser es el maestro Brian Ambrosio Cántelo bonito Somos amigos Diego Carlos Y toda la gente linda, orgullosa de Chihuahua Con la mano arriba ¡Hey! 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 ¡Quinto house! ¡Es para la familia Canal Tumbo! ¡Mucho cariño! ¡Esta es mi vida y como un cuento me pasó Que una princesa con sus ojos me brujó Y al besarme muchas cosas prometió Esa es mi vida y no es nada de ficción Que en un castillo de amargura me dejó Un calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras yo luché Espada en manos a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza proteste Y así luchando su corazón yo conquisté Y ahí miren los chámenas de Chupol Y ahí miren los chámenos de Chupol Chico Phillip Y eso aparte mi amor El chico Phillip LA miren toda la gente linda de Chihuahua Y la gente que le gusta el almocho, el baile de esa Bueno, arriba, bueno, arriba, bueno, arriba, bueno, arriba ¡Ey! 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 Saludos para el conocido flanco, cipriano, a Tomás Alba Tenemos un saludo ahí Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios Me embriague con esa voz y más Encantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras Yo luché Descuadra en manos a sus pies Me derrumbe Contra el dragón de su belleza Proteste Y así luchando Su corazón Yo conquisté Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba Puto nombre, la responsabilidad, wey ¡Va! ¡Va! Damas y caballeros Ahora le corresponde el turno Ahora una de las mejores voces de Guatemala Para ustedes el maestro Edwin Paniagua ¡Cáptelo bonito! ¡Ey! 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 Saludos ahí para Armando Lárez El Dino Para Armando Lárez El Dino Amigos de Chima Saludos ahí Bienvenidos a la gente de Chima Una novela Una novela Nuestra vida siempre fue Siempre fue Siempre fue Siempre fue Nunca tuviste mis cerduras Comprendente Ya no me extrañas Tu traba de un qué Una novela tan difícil de conquistar Contra la contraria Contra la contraria Y que tuvimos un capítulo de amor Mi corazón Lloraba del olor Yo como autor Fui pésimo Yo como actriz Lo máximo Fijiste bien Guardando el tiempo Yo te creí En tu papel Susúbica Yo solamente Te aplaudo El perdedor Fui yo Pues son yo Te amo mi amor Te amo mi amor Te amo mi amor Te amo mi amor Y cantan Y cantan Yo Yo como autor, fui pésimo, como actriz Yo máximo, dijiste bien, guardando tiempo yo Yo, 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 yo te creí En tu papel, sus unidad, yo solamente Aplaudo, el perdedor, fui yo, yo, yo te amo Saluditos cordiales, que lo pasen bonitos allá en la Unión Americana Eso, los indomables Queremos comentarles que el 27 de noviembre estaremos allá en el Mercado Chimaltenango El próximo 27 de noviembre estaremos allá en Chimaltenango Con el 20 invitados Vamos, gente, con lo pasen citados En el Mercado Chimaltenango En la promujera, vete, vamos a bailar Quieradita, caballito, vete, vamos a disfrutar Baila como quieras, como quieras, como quieras, como quieras Baila, nena, baila, nena, baila, nena, baila, nena, baila, nena Quiero bailar Quiero quebrar Quiero bailar Quiero quebrar Ahora Cuando tú bailas Me gustar Cuando tú bailas Cuando tú bailas Cuando tú bailas Me gustar Cuando tú bailas Y toda la gente brincando, 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 brincando Hey, 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 hey Cibiradita, caballito, vete, vamos a disfrutar Baila como quieras, como quieras, como quieras, como quieras Baila, nena, baila, nena, baila, nena, muévete ya Quiero bailar, quiero quebrar Quiero bailar, quiero quebrar Cuando tú bailas, nena, baila, cuando tú bailas, nena, baila, cuando tú bailas Ya se cansaron, quieren seguir en la parranda hasta el amanecer Yo quiero que se escuche hasta la oriuna americana ese grito de esta noche y dice La gente de Chubis se ha brincando en esta noche Brincando, 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 brincando Las manos, arriba, las manos, arriba, las manos, arriba, las manos, arriba Rachando en el sol, rachando por ti Esta pena me duele, no quemas sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rachando en el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rachando en el sol Y todo el mundo con la mano arriba, la mano arriba ¡Ey, ey, 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 ey! A tu casa yo fui Y no te encontré, en el parque En la plaza, en el cine, en la plaza, en el cine te busqué No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas, son muchas lunas Son muchas lunas las que te he llorado Rachando en el sol Rachando en el sol Y dónde, dónde, dónde rojeros esta noche Allí para la cerveza Estoy llorando en mi habitación Rachando en mi habitación Rachando en mi habitación En tu confiesa blanco, y en ese amarillo, por el parque la veo pasar, 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 cuando se besa la pasa fatal, 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 fatal. Voy a bailar de ese marica, voy a llegar del cuello, que por mi vida brinda. Sufre amor, devuélveme a mi chica, o te retorcerás, sufre por un, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Sufre amor, devuélveme a mi chica, o te retorcerás, de tu polvo. Y todo el mundo brincando, brinca, 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 brinca. Le quemaron su jersey, y se ha comprado cinco seis. Y todo el mundo brincando, brinca, 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 brinca. Sufre amor, devuélveme a mi chica, o te retorcerás, de tu polvo. Sobre amor, devuélveme a mi chica, o te retorcerás, de tu polvo. ¡Viva amor, devuélveme a mi chica, o te retorcerás, de tu polvo. Supe, papá, devuélveme a mi chica Usted reggaetor, la mano arriba, la mano arriba Supe, papá, devuélveme a mi chica Usted reggaetor, será desde el cuerpo calificado Brinca, 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 brinca Brinca, brinca, brinca Vamos a confiar Vamos al chino Ya no te cumple ¡Eeeeh! 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 ¡Incomable! ¿Qué vamos a hacer a la gente que está bailando? Un saludo para Maynos Morales, el famoso Conejo, y Selvin Gustavo, famoso Coche. Un saludo, cordiales, hay que la cosa bonito, que sigan bailando. Un saludo para Antonio y Tommy, el pato desde Chucaleval Segundo. ¡Saludos, Chucaleval! ¡Saludos! Y pidiera para que compadre, ¡Date el famoso Cine! ¡Saludos a todos los solteros de esta noche! ¡Lomamente que estás tú! Lamento que haya pensado que iba a llegar. Borracho, compadre. Borracho. Má lejos de esta aventura, perdiste la tortura. Ok. Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo. Un tibón es diferente, me la asesió. No te claves. 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 Yo no quiero compromisos y estoy una vez me paso y me paso. Y me paso. Me la paso. Me la paso. Disfrutando de la vida. ¡Bienvenida! Solo vamos a jugar. No me la paso. Solo vamos a jugar. No me la paso. No me la paso. La mano arriba, la mano arriba. Que levante la mano el soltero feliz. El que duerme con una y despierta con otra. El que llega a su casa. A la hora que quiere. Al que no lo regaña. Al que no le revisan el celular. Al que tome un poquito. Al que fuma un poquito. Que levante la mano. Oye, brother. Que este Checo feliz. Checo, Canastú. ¡Ajá! Arriba los borrachos. Y arriba la gente vida de Chuecha. Y Cipriano. Y arriba la familia Canastú, sí señor. ¡Uh! Y arriba el chon. Y arriba el chon. Y arriba la gente. Lamento que hayas pensado. Que para llegar. Borrachos. Borrachos. Más lejos de esta aventura. Perdiste la tortura. Ok. Yo solo vivo al momento, los compromisos no hay conmigo Contigo me interesa No te claves, no te claves Yo no quiero compromiso, yo soy un ave de paso Y me la paso, me la paso, me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar, no te remates ni porque ya no doy más Que levante la mano el soltero feliz Que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa, a la hora que quiera Al que no lo regaña, al que no le revisan el celular El que toma cerveza, el que bube un poquito Que levante la mano el soltero feliz ¡Ey! 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 ¡Oye! 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 ¡Ey! 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 ¡La Tortuguita! ¡Ey! 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 ¡ Fue la carecita, fue la carecita Cuidado chubayá, me la mano arriba, me la mano arriba, me la mano arriba Si está mi tortuga ya no puede caminar No se va a dar una patria, no se le va a callar Si está mi tortuga ya no puede caminar No se va a dar una patria, no se le va a dar una patria Que no se le va a dar una patria Fue la cabecita, fue la carecita Fue la cabecita, fue la carecita ¡Oh oh 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 ... Saludos para el famoso pirulino, que lo goce ahí pirulino en la pista. ¿Y dónde está la gente de Chocayá esta noche? Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. Y la gente de Chocayá esta noche, todo el mundo, brincando, 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 brincando. Y a bailar el pasito de la tortuguita, que hice así, todo el mundo. Y arriba, las manos, las manos, y arriba, las manos, las manos. Saca la cabecita, mueve la cabecita, mueve la cabecita. Toca la cabecita, mueve la cabecita 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 Lleva la ilusión, la ilusión Que solo contigo, logro despertar Llevas mi vida, amor, si te vas Y si te vas, llévame contigo a donde tú quieras mi amor Y me voy a saber que te voy a perder Porque yo sí te amo y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas, te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo, logro despertar No te supe hacer feliz Y no te supe hacer feliz Y no te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas, te llevas la ilusión La ilusión que solo construjo, logro despertar Te llevas mi vida, amor, si te vas Te llevas mi vida, amor, si te vas Una vez tuve un cariño Me curó, me quedó amor fiel No me amaba ningún doloroso Y el saludo de su boca era bien Muy confiado le di mi cariño No sé cómo me puse a creer Mira yo lo que más quería Cómo imaginar que me mentía Me acabo por otro amor Me decía yo conmigo a nadie Sin otro mundo, sin mirar a nadie Si hay que apreciar Con tu cariño No me tiras, no No me tiras, no No por favor Porque me recuerdas A ti, mi amor Si hay que apreciar No me tiras, no me tiras, no me tiras, no No me tiras, no No me tiras, no me tiras, no me tiras No confío ni siquiera en mi sombra Y la culpa la tiene este amor No he cumplido mi encuentro hasta ahora Desde que el sabor que me dejó Me dejó por otro amor Desde ese día no confío en nadie Si no me rompo sin tirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño Digo primero, con mentiras no Con mentiras no, con amor Porque me recuerdas a que tu amor Sin gran cariño, poquito y sincero Con mentiras no Pero mi amigo Machito Tian, ahí me reconoce bonito 27 de noviembre, allá por la gente de Chimantunango Allá nos vemos en Chimantunango el 27 de noviembre Y primeramente Dios, con los amigos del mercado Allá en la terminal Hace cuenta como que nunca existió El fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego Ya no mientas, no tiene caso Ya no, ya no, ya no, ya no Lo siento Ya tu careta cayó Como himento Vete a buscar amigo esto de lo No, sea ni como amigos me sigo yo Lo que sufrí contigo me han impidido No, 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 no No, 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 no Ya no mientas, no tiene caso Ya no, ya no, ya no Lo siento La tocarita cayó Vete a buscar abrigo esto de tu amor Hoy a mi corazón vivo, te santo Dios Lo que sufri contigo me arregló Hoy a mi corazón vivo, te santo Dios Brindémosle fuertes aplausos hasta aquí a los jóvenes emprendedores Están radicados en la Unión Americana para los amigos de la directiva acá también Así que vamos a ir complaciendo Vamos complaciendo a la gente que está en gusto de madre Nunca creí que esa engrata me fuera tan traicionera Que la traición que me hiciste No se quita como quiera Recuerda que me juraste Una pasión verdadera Si tienes otro cariño, ¿por qué no me lo presentas? Mira que si es hombrecito, arreglaremos las cuentas para que vivas con él Ya que conmigo te aprendas No quiero amor esa fuerza cuando ya no hay voluntad A mi me gusta que me hable A mi me gusta que me hable con la purita verdad No me andes sacando vueltas No me andes sacando vueltas Que no soy perro del mar Y puedes tener esos otros, para que goces y lo olvides Que no nos olvides si gana, si fuiste una preferida Y de esos que nunca se olvidan más Y de esos que no nos olviden Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Y me enamoré Y me enamoré Y me enamoré Perdona si te llamo dolor Perdona si te digo llorar ¿Cómo decide que te amo? ¿Cómo decide que te amo? Y me ha preguntado Yo le dije que no Y yo le dije que no Hoy son estos dos conejas y contigo Allá la quiero y aquí estoy olvidando Pero si tú quieres, queremos ser rico Yo, yo te ayudo a olvidar el pasado No te apete Ya no te apete Ya no te apete Ya no te apete Y no te apete Y no te apete Pero te diste, ¿y qué he negatado? Ay, no me dijiste, y si maná Porque yo, yo no sé, pero fue así Y así fue, y así fue, y así fue Y así fue, y así fue, y así fue Ay, ¿para qué me haces sufrir? Y no ves el más profundo Si yo nunca, nunca había llorado Y menos, y nunca, nunca, nunca había tomado y menos ¿Por qué me haces llorar y te burla de mí? Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir ¿Por qué me haces sufrir? Y te burla de mí Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Ay, no me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos córdome Que que hoy me emborraché Y por qué 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 me emborraché A ver, chicos, ya esta noche Seguir bailando siempre Saludando al famoso Tancén Al famoso Tinocho Rómano Pues ya la pinta por la invitación El próximo año Ahí nos veremos nuevamente Saludos para el famoso Yo sigo Mebel Ares David Ares El famoso Cint José Ares El famoso Ojo El sigo Díaz Manuel Y Llanco Ares El famoso Tomarro ¡Van Ares! Él es muy bonita Pero mentirosa Que caiga de los hombres Que va a convertir A tu mentira Se va a tomar Él es muy bonita Pero mentirosa Que caiga de los hombres Se va a convertir A tu mentira Mentirosa El gigante de Chichi Dicen que te quiero, mi amor Dicen que te amo Por otra pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes Dicen que te quiero, mi amor Dicen que te amo Por otra pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes Con el corazón ¡Hola! Ahora ¡Qué loco, 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 loco! ¡Jeje! ¡Woo! ¡Mostín! Y la gente que está bailando esta noche Arriba la mano, 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 arriba la mano Jodámo ¡Chudo, Hiya! ¡Chuda yימa! Yo. Esos dos toquitos listos ciudaditaros Miren que parecen los lucero Esos dos toquitos lindos этот cerros Miren que parecen los luceros Miren que parecen dos luceros Esos dos toquitos verduros Miren que parecen los luceros Éos tres toquitos verduros Esos dos loquitos lindos sin tiseros 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 Pero no me interesa por ciento Y eres la razón de persistir Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de persistir Lo quito por ti, loco loco Lo quito por ti, lo quito por ti Lo quito por ti, lo quito por ti ¡A bailar muchachita! ¡A todo lindos! ¡A todo lindos! ¡A ahora! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, oh! ¡Guaterrito! ¡Ey! ¡Lá tengo al paquitos! Para hacer ritmo, baronico, 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 baronico... ¡Gózalo! Toma, me calcó me mata la batalla Es que, y, y, nos volve Pensamos a bailar, nos volve Arriba que, pensamos a gozar Y yo pregunto esta noche, ¿Chubeyaya se cansó? ¿O quieren seguir haciendo relajo en esta noche? Todo el mundo brincando, 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 y dice ¡Ey, ey, 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 ey ¡Qué loco! ¡Qué loco, loco! ¡Pero la verdad! ¡Ey, ey, 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 ey ¡Sigue, sigue, sigue la mala voz! ¡Sigue, sigue, sigue los saltados! ¡Que lo vale, Wilson! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue!